Si han visto esta iglesia secreta con otras presentaciones, este hombre es un buen hombre, es un buen profesor de Nueva Orleans, y también es un buen pastor, un autor de Radical, no si usted ha leído este libro o no, pero ahora él es un misionero, entonces en esta cita iglesia secreta, ustedes pueden buscar así, él tiene mucha información, por ejemplo, muchas de mis notas vienen de la presentación de él, sino que la presentación de él fue seis horas, yo tengo 30 minutos, entonces tengo que condensar mucho de la materia, también tiene enseñanzas sobre diferentes cosas de prosperidad, cosas así, muy, muy, muy buenas, muy profundas, también tiene formas que los estudiantes pueden llenar, ustedes pueden hacerlo en su iglesia, ok. La doctrina cristiana, vamos a empezar con eso, ok. Nosotros podemos ver en Juan capítulo 3, cuando el hombre, Nicodemo, Nicodemo pasó con Jesús y habló con él, y él dijo, tiene que reinecer, ¿verdad? Entonces en la salvación no tenemos mucho tiempo de platicar de todas las cosas acerca de las cosas, voy a buscar solamente temas, pocas temas de eso, lo que yo pienso es más profundo de la salvación, primera es regeneración, ¿qué es regeneración? La doctrina de regeneración es un acto instantáneo, irrepetible, misterioso en Dios, en el cual él cambia el corazón de un pecador perdido. Entonces ustedes pueden ver en eso, si alguno de ustedes quieren mis notas, si tienen una memoria, pasen conmigo y yo puedo compartir mis notas y también esta presentación. Aquí son los versículos instantáneos, Hechos capítulo 16, nosotros podemos ver en este momento Lidia, que ella fue, que Dios abrió su corazón, abrió su corazón instantáneo, y ella recibió el evangelio en su vida, irrepetible, y Pablo dijo en Corintios, que os dio vida juntamente con él, perdonados con todos los pecados, ¿cuántos? Todos, ¿verdad? anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, clavándola en la cruz, entonces nosotros podemos ver eso, misterioso, el viento sopra, ¿verdad? eso es lo que Jesús dijo, del viento sopra, ¿dónde quieres? Nosotros a veces no entendemos por qué, no entendemos mucho la obra de Dios, pero es de Dios, un acto de Dios, los cuales son entregados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, Juan capítulo 1, versículo 13, de parte del Padre, eso es muy bello por mí, porque nuestra sabiduría viene de tres, tres partes de la Trinidad, la primera parte del Padre, es una parte del Padre, ningún puede venir a mí, dijo Jesús, sin el Padre que me envió los tres, jere, y yo le resucitaré en el día posterior, a través de Hijo, a otra parte de nuestra salvación, viene de un acto de Dios, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y también la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo calló sobre todos los que oyen el discurso, Hechos, capítulo 10, versículo 44, entonces, ¿Qué pasa en la salvación? Dios perdonará al creyente por su pecado, ustedes pueden ver el cito allá, Dios llenará al creyente con su espíritu, Dios transformará sus deseos, Dios habilitará sus voluntarios, completado en el Nuevo Testamento, Dios nos limpia, Dios mora en nosotros, Él no mejora nuestros viajes naturales, Él nos provee una nueva naturaleza, una nueva mente, y eso es lo que yo estaba platicando antes de eso, nuestros deseos cambian, nuestra voluntad cambia, nuestra relación con otros, con Él cambia, todo eso fue afectado con la salvación en nosotros, esta regeneración adentro de nosotros, ¿sí? Otro tema que necesitamos ver acerca de la salvación es la doctrina de la conversión, conversión es la respuesta divina, habilitadora de individuos al Evangelio en el cual son transformados de sus pecados y de ellos mismos, y creen en Jesús como Salvador y Señor, eso es la doctrina de la conversión, la divina, habilitadora, tiene arrepentimiento, es un regalo, dice Jeremías, fe es un regalo de Dios, dice el libro de Hechos, Efesios, Corintios, Timoteo, Filipenses, Hebreos, y segundo de Pedro, tenemos una respuesta de individuos al Evangelio, nosotros podemos ver eso en el libro de Hechos, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, tú y tu casa, Hechos 16, en el cual ellos se arrepitieron de sus pecados de ellos mismos, Ezequiel 18, Mateo 4, Hechos 3, todo de eso, eso es difícil, sí, era el arrepentimiento, el arrepentimiento, envuelve conocimiento intelectual del pecado, y nosotros las citas, Lucas 16, salvos 51, pero esto solo es insuficiente, de arrepentir es insuficiente, necesitamos otra parte, arrepentimiento, envuelve aflicción emocional sobre el pecado, y nosotros podemos ver eso también, y cree en Jesús, cree en Jesús, eso es lo que estábamos practicando de todo este tiempo, la doctrina cristiana, el centro de esta doctrina cristiana es Cristo, Jesús, sin Él, no tenemos nada, nada, la fe envuelve conocimiento sobre Cristo, en Juan capítulo 8, Román, capítulo 10, 1 Corintios 15, pero esto solo es insuficiente, Santiago 2, 19, para conocer Cristo es insuficiente, de conocer el nombre, el acto, la gracia, y todo, solamente conocer, es insuficiente, fue envuelve creer a Cristo, eso es importante que la gente entiende, es más que solamente conocimiento, es una fe viva en nuestra vida, la fe envuelve creer en Cristo, como Señor y Sábado, yo he escuchado muchas veces, como pastor, que las personas están dando excusos por la gente, por las acciones de la gente, especialmente los cristianos, yo he escuchado una vez, una persona me dijo, bueno, esta persona ha sometido a Jesús como salvador, pero no Señor, yo dije, mire, eso no es posible, si tiene uno, tiene que tener otro, no puedo divorciar, salvador y Señor, porque Él es los dos, por nosotros, ok, Jesús es el salvador, salvador quien murió por nosotros, Jesús es el Señor quien regula sobre nosotros, conversión de partida, son la fe, el arrepentimiento, ambios necesarios para la salvación, eso es una pregunta muy buena, algunas veces la escritura menciona solo la fe, algunas veces la escritura menciona solamente arrepentimiento, verdad, y no sé ustedes, eso es, algunas veces la escritura menciona ambas, la fe y arrepentimiento, nuestra conclusión de esta pregunta, son la fe y el arrepentimiento ambos necesarios para la salvación, la fe y arrepentimiento son inseparables, inseparables, ok, la otra parte de nuestra salvación es justificación, la doctrina de justificación, justificación es el acto de gracia divino a través del cual Dios declara a un pecador justo solo a través de la fe en Jesús, el acto de gracia a Dios vamos a ver esta definición en partes, vamos a ver esta definición en partes, primera parte, el acto de gracia de Dios Dios da fe a nosotros, si, Dios otorga justificación por la cual Él declara una declaración legal, eso es lo que justificación es, una declaración eterna, eso es importante, es muy difícil a veces, especialmente cuando estamos luchando con pecado, es muy difícil de entender que es justificación, pero cuando Dios dijo que una persona es justo cuando una persona recibe justificación, el libro de Romanos 8 dice, quien puede cambiar eso quien, si Dios es por nosotros, quien está contra nosotros, verdad, nadie puede cambiar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, un milagro por nosotros, un pecador, el problema de un pecador es pecaminosidad del hombre, es una palabra grandota, verdad, hay un dicho en inglés que dice, eso es una palabra de 10 dólares, tiene que pagar para usar la justicia de Dios, yo ando con pesos, la justicia de Dios, las demandas de la ley, eso es el problema de Dios, perdón, eso es el problema de nosotros en frente de Dios, Dios nos da una manera, un paso para seguir a él, estamos pasando por un atejo, al lado, al lado, al lado, y no estamos siguiendo a Dios, y eso es pecado, el resultado de nuestro pecado, nosotros estamos condenados por nuestra inmoralidad, nosotros estamos condenados por nuestra moralidad también, intentos de mantener la ley de Dios, y la justificación, es justo, somos bien, en frente de Dios, Dios declara que nosotros somos perdonados del pecado, amén, 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 amén limitados con la justicia. Eso es increíble para mí. En el momento que yo recibo a Jesucristo, yo estoy justo enfrente de Dios. Aunque yo no entiendo eso, aunque yo tengo hábitos malos, aunque yo estoy siempre viviendo en el mundo así, ¿verdad? Enfrente de Dios, yo soy justo, no por mi obra, pero por la obra de Dios. Y Dios sacó todas mis manchas, todos mis pecados, y Él no para en eso, pero Él se pone adentro de mí la dignidad de Jesucristo. Entonces, cuando Él está mirándome, Él está mirando la justificación, los vestidos de Jesucristo. Yo no tengo nada de hacer, solamente levantar el nombre de Cristo. Amén. Oh, eso, yo quiero predicar sobre eso. Amén. Cristo es la base de nuestra justificación. Él cumple la promesa de Abraham. Él obedece la ley de Moisés. Él hace posible la gracia dada a David. Amén. La fe es el medio de nuestra justificación. Amén. Amén. El peligroso legalismo. Amén. Amén. Es difícil. Amén. Yo pienso que muchos pastores están predicando sobre el pecado. Bueno, déjeme decir eso. Necesitamos predicar contra el pecado. Pero a veces estamos predicando Lo que la gente no puede hacer Muchas veces No, no hacen eso No hacen nada Necesitamos predicar Estar en Cristo Primeramente Primeramente Yo recuerdo una vez Una persona pasó por mi iglesia Y esta persona tiene tatuas Como pintura Y él tiene como anillo Eso es el anillo Aquí, aquí, aquí Todos los partes Y la gente en mi iglesia Está mirando ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que ese hombre pasó por la iglesia? Yo dije ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace? Nosotros no podemos cambiar el mundo Solo por Cristo Este hombre necesita Cristo como yo Como ustedes Con poder este hombre Necesita el perdón de su pecado Como nosotros Y cuando él Está viviendo en Cristo Él puede dejar Las cosas del mundo Pero antes No puede Si es posible Nosotros no necesitamos Cristo Pero no es posible Necesitamos Cristo Jesús Otra vez Otra predicación Lo siento Las obras Las obras son evidencia De nuestra justificación Las obras producen nuestra salvación No Las obras son evidencia De nuestra salvación Pablo quiere que nosotros Evitemos Pensar que las obras Son necesarias Como un base De un medio Para nuestra salvación Santiago quiere que nosotros Invitemos Pensar que las obras Son necesarias Como evidencia De nuestra salvación Los dos Los dos No son Contrarios Ellos están hablando El mismo Pero diferentes Puntos de vistas ¿Verdad? Otra parte La adopción La adopción Es el acto De gracia de Dios En la que Él Condese A los Pecadores De la posición De los Hijos De los Privilegios De la filación ¿Verdad? Increíble Dios envió A su hijo Para que nosotros Recibamos La posición De hijos Amén Mi papi ¿Verdad? La adopción Recuerde que Alguien Venga En el justo Momento La adopción Recuerde Alguien Que Pocese Las calificaciones Correctas La adopción Recuerde Que alguien Puede Perdón Quien tenga El derecho De resolver Dios envió A su hijo Perdón Dios envió Su espíritu Para que Nosotros Podamos Experimentar Los privilegios De la Filación Filiación Filiación Dios es Nuestro Padre Amén El contraste Con padres Terrenales Estamos Somos Malos Él Es Bueno Nosotros Tenemos Sabadería Eso es Si Nosotros Tenemos Sabadería Limitada Él tiene Sabadería Infinita Nosotros Tenemos Amor Imperfecto Él Tiene Amor Perfecto El caso De nuestro Padre Celestial Él Nos Alma Él Nos Entiende Él Nos Prove Él Nos Perdona Él Nos Disciplina Él Nos Dirige Nosotros Somos Sus hijos Lo que Nosotros Tenemos Nosotros Tenemos Un Nuevo Hombre Nosotros Tenemos Un Nuevo Espíritu Nosotros Tenemos Acceso A la Presencia Del Padre Ahora Nosotros Somos Amigos De Dios Nosotros Tenemos Un Heredad En el Reino Del Padre Y Que Hacemos Nosotros Lo Adoramos Nosotros Lo Imitamos Nosotros Lo Averecemos Nosotros Lo Reflejamos A nosotros Nos Importan Los Cuerfumos No Porque Somos Rescal Rescatistas Rescatistas Nosotros Nos Importan Los Huérfanos Porque Nosotros Somos Los Rescatados Adocción Celebrada Nosotros Tenemos Un Padre Eterno Nosotros Eso Es Increíble Nuestro Padre Nunca Va A Dejarnos Nunca Nosotros Tenemos Una Familia Eterna Tenemos Hermanos Y Hermanas Para Siempre Una Familia Grandota Jesús Es Nuestro Hermano Nosotros Somos Hermanos Y Hermanas Nosotros Tenemos Un Hogar Eterno Amén Amén Otra Parte Yo Sé Que Hay Muchos Temas Acerca De Salvación Pero Vamos A Ver Muy Pronto La Santificación Que Es Eso Santificación Que Es El Proceso Por El Cual Dios Transforma Nuestras Vidas En La Imagen De Cristo El Proceso Es Justificación Es El Evento Instantáneo Santificación Es Un Proceso Gradual Justificación Refiere A Como Nosotros Nos Presentamos Ante Dios Santificación Refiere A Como Nosotros Vivimos Ante Dios Justificación Envuelve Libertad De La Vinalidad Del Pecado Santificación Envuelve Libertad Del Poder Del Pecado Justificación No Tiene Grados Santificación Admite Grados Por La Cual Dios Nosotros Estamos Santificados Por Dios El Padre Nosotros Estamos Santificados En Dios Por El Hijo Al Recibir Su Gracia Al Contemplar Su Gloria Nosotros Estamos Santificados A Través Del Espíritu De Dios Transforma Nuestras Vidas La Lucha De La Transformación Mortificación De La Carne Vivi Vivificación Del Espíritu Las Areas De Transformación Son Ay Perdóname Necesito Un Rolmote Un Mal Las Areas De Transformación El Transforma Nuestros Metes El Transforma Nuestras Emociones El Transforma Nuestra Voluntar El Transforma Nuestros Cuerpos El Transforma Nuestras Iglesias El Transforma Nuestras Iglesias El Transforma Nuestras Iglesias Amén Santificación Es Un Proyecto Comentario El Fruto Del Espíritu Construye Comunidad El Trabajo De La Carne Destruye La Comunidad Es Si Pastores Si Pregamos Eso Vamos a Ver Un Cambio En Nuestra Vida Primeramente Y También En Nuestra Familia Nuestra Comunidad Nuestro Estado Nuestra Nación Nuestro Mundo Pobre Dios La Imagen De Cristo Nuestra Santificación No Será Completada En Este Mundo Esta No Es Una Escusa Para La Presa Espiritual Esta Es Una Exportación Para La Preservación Perseverancia Es Esta Palabra Espiritual Mi lengua Los tacos Ya se Acabó La Glorificación Otra Parte Eso Es El Final La Glorificación En El Estado Final De La Salvación Cristo Retornará Por Su Pueblo Resucitará A los Cuerpos Para Reinar Eternamente Con El Cuatro Fases De la Glorificación Hay Cuatro Fases De Glorificación La Mayor De Los Crientes Morirán Si es Cierto Si No Todos Pero Muchos Si Para Que Aquellos Creen Quienes Morían Sus Cuerpos Están Serán Interrenados En la Tierra Sus Almas Son Bienvenidas En el Cielo La Muerte No Es El Fin La Muerte Es Solo El Principio Amén Todos Los Crientes Serán Resucitados Nuestros Nuestros Cuerpos Serán Eternos Nuestros Cuerpos Serán Hermosos Nuestros Cuerpos Serán Porrosos Nuestros Cuerpos Serán Espirituales Nuestros Cuerpos Serán Reconocibles Todos Cuerpos 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 Serán Justificados Todos Cuerpos Cuerpos Entrarán En el Cielo Y Nosotros Vamos a Vivir Con Él Para Siempre Amén 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 Bob Bob ¿Verdad? Hay Libertad En Cristo Jesús ¿Verdad? Pero ¿Por qué Seguimos Como Esclavos? Porque Si hay Libertad ¿Por qué Vivimos Como Esclavos De Pecado? Eso Es El Resume De Romanos Capítulo 7 Y 8 Y Para Entender Más De Lo Que Dice En Romanos 8 Necesitamos Entender Lo Que Él Dice En Romanos 7 J.I. Packard Un Autor En Los Estados Unidos Dice Que Para Una Persona De Entender Romanos 8 Tiene Que Vivir Romanos 7 En El Principio De Romanos 8 Dice Ahora Pues Y Yo Como Estudiante De La Biblia Yo Quiero Entender Por Que Él Dice Ahora Pues Entonces Hay Una Enseñanza Antes De Eso Y Vamos A Buscar Un Ratito Porque No Tengo Mucho Tiempo Gracias Hermano Bill Vamos A Ver El Versículo 15 Porque Lo Hago Porque Lo Que Hago No Lo Entiendo Porque Pues No Hago Lo Que Quiero Sino Lo Que Aparezco Eso Hago Nosotros Podemos Ver En Los Versículos Así Nosotros Podemos Entender Que Pablo Está Diciendo Que Él No Puede Vivir Por Cristo Sin El Espíritu Santo En Eso En Primer Parte Él Dice Que No Hago El Bueno Que Yo Quiero En Versículo 19 Entonces Él Está Diciendo Hablando Sobre Una Lucha Que Está En La Vida De Él Entonces En Versículo 20 Él Habla Acerca Del Pecado Que More En Mí Y Pablo Es Una Persona Un Aposto Una Persona Llena Del Espíritu Santo Pero Hay Una Lucha Que Está Pasando Adentro De Y Al Fin Él Dice 24 Miserable De Mí Es Un Resume De Su Discusión Aquí Su Enseñanza Aquí Un Resume Miserable De Mí Quien Me Libera De Este Cuerpo De Muerte Gracias Dios Adiós Entonces Hay Una Redendo Totalmente A Dios Para Entender Eso Es Liberdad Por Nosotros A veces No Entendemos La Liberdad Que Tenemos En Cristo Jesús Porque Vivimos Como Antes De Aceptar Jesucristo En Nuestra Vida A veces No Entendemos Lo Que Tenemos En Cristo Jesús Porque Estamos Continuando En Nuestros Hábitos Un Yo Estoy Leendo Un Libro También Allá Hace Un Año O Medio Algo Así Y Este Autor Está Hablando Sobre Los Esclavos De Los Estados Unidos En Nuestro Pasado Nuestra Nación A veces Tiene Su Historia Muy Mala En Cosas Con Las Personas En Guerra Y Todo Eso Y Este Autor Está Hablando Sobre Esclavitud En Los Estados Unidos Pero Un Día El Presidente Firmó Una Declaración Que Le da Libertad A Todos Que Estaban Como Esclavos En Este Momento Cuando Él Firmó Este Papel Todos Son Libres Pero El Próximo Día Que Pasa Todavía Hay Esclavos En Nuestra Vida En Jesucristo Estamos Libres Tenemos Una Vida Nueva Una Nueva Creación Pero Muchos De Nosotros No Creemos En Eso Estamos Continuando Con Nuestros Hábitos Escuchando Lo Que El Mundo Dice No Estamos Escuchando Lo Que El Espíritu Santo Nos Dice Me Explico Y Por Eso Es Muy Difícil Eso Es Una Lucha Y Por Eso Pablo Está Diciendo Que Hay Una Ritiendo Totalmente Que Necesitamos Hacer Para Entender Lo Que Pasa En Romanos 8 Vamos A ver Romanos 8 La Libertad De Cristo Jesús Por El Espíritu Ahora Pues Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Eso Es Una Parte Por Un Amén ¿Verdad? Amén Los Que No Andan Conforme A La Carne Sino Conforme Al Espíritu Porque La Ley Del Espíritu De La Vida De Cristo Jesús Me Ha Liberado Del Pecado Y De La Muerte Porque Lo Que Era Imposible Para La Ley Por Cuando Era Débil Por La Carne Dios Enviado A Su Hijo En Semejanza De Carne De Pecado A Causa De Pecado Condenó Al Pecado En La Carne Para Que La Justicia De La Ley Se Comple En Nosotros Que No Andamos Conforme A La Carne Sino Conforme Al Espíritu ¿Cómo Es Posible De Hacerlo Así? ¿Cómo Es Posible? Es Muy Difícil ¿Sí? Yo recuerdo Un día Yo estaba Trabajando Con mi Papi Él Tiene Un 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 Campo Un Techa Un Bar ¿Cómo Dice Granja? Granja Granja Eso es Gracias Y Él Tiene Un Tractor Y Mi Trabajar En Eso Es Ver Hay Un Tubo Abajo Del Sembrador En Este Tractor Y Hay Un Tubo Con Un Cueco Y Mi Trabajo Porque Yo soy Un Chiquitico Verdad Un Niño Yo estoy Mirando Mi Trabajo Fue Mirar Este Cueco En Este Tubo Para Ver Si Hay Una Sabía Porque Mi Mi Padre Está Manejando El Tractor Mirando Lo Que Está En Frente De Mi Mi Trabajo Fue Solamente De Mirar Este Tubo Pero Yo soy Un Niño Yo Era Un Niño Eres Yo Lo Soy Si Y Durante Eso Yo estoy Pensando De Jugar Fútbol Las Niñas Tal Vez Bueno Si Era Niño Si Yo estoy Pensando En Cosas Así Mirando A Los Nubles Bueno Y Mi Padre Me Perguntó Cuando Cuando Paso La Última Semilla Yo Dije Sabe Porque Él Estaba Drando Que Todas Las Semillas De Maíz No Se Bajan No Caen No Caen Y Él Me Perguntó Cuando Cuando Paso La La Mire Todo De Este Proceso El Único Trabajo Que Yo Tuve Fue Mirar Este Juego Y No Puedo Hacerlo Eso Es Como Nuestro Vida En Cristo Todo El Trabajo Es Hecho Todo Jesús Es Nuestro Guiador El Espíritu Santo También Y Él Nos Da Fruto Y Nuestro Trabajo Es De Ver Es Para Ver Nuestro Hueco Hay Semillas Hay Semillas Que Causa Problemas Con El Tuvo Las Niñas Las Niñas Si Siempre Pecado 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 A veces Tenemos Pecado En Nuestro Corazón No Queremos Confirmar Cambiar Por Cristo Jesús Tenemos Razón Y a veces Las Salillas No Caen Y por Eso No Hay Y por Eso No Hay Libertad En Nuestra Vida Romanos 8 Está Hablando Así Todo Fue Hecho Por Cristo Jesús Y por Eso Tenemos La Liberdad Y Que Paso Con Este Granja Con Mi Padre Bueno Tuvimos Que Regresar El Último Paso Cuando Hay Semillas Yo Pienso Es Como Dos Líneas Atrás Para Empezar De Nuevo En Nuestra Vida Si Hay Fruto En Su Vida Si No Porque No Es Por Por Falta De Dios Porque Hay Semilla Hay Semilla Suficiente Por Fruto En Nuestra Vida Hay Un Problema En Nuestros Tupos Cuecos Hay Un Problema Es Pecado Es Nuestros Mismos Tenemos Que Regresar A Arrepentirnos Submitirnos A Dios Y Tu Poder Para Ver Las Cosas Nuevas En Nuestra Vida Hermano Eso Es Una Enseñanza Bueno Dejo Deje Mi Sermón Eso Es Una Enseñanza Por Ustedes Para Entender Que Hay Suficiente Fruto Hay Suficiente Semillas Para Producir Fruto En Nuestra Vida Nuestra